¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos para José Lito! ¡Aplausos para José Lito! ¡Aplausos para el Surtado! ¡Verdido! ¡Aplausos! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡Yo soy el pelagato! Seguimos a dólares señores Seguimos a dólares Empatados, empatados, empatados Quedaron 10 cada uno 10 cada uno Empatados 10 cada uno 10 cada uno 10 cada uno Es la 20 dólares Pero como hubo en parte 10 hotelitos y 10 luceros